Con la realización de un acto protocolario con las medidas sanitarias por la contingencia del COVID-19, se dio inicio de manera oficial los trabajos correspondientes a la segunda etapa de la unidad académica departamental tipo 2 que se construye en el Instituto Tecnológico de Salina Cruz. El Tecnológico Nacional de México, en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples 2020, le asignó la cantidad de $15.978.755 para llevar a cabo esta etapa, la cual contempla en la parte baja nueve aulas didácticas, vestíbulo, servicios sanitarios, escalera y en la parte alta cinco aulas didácticas, servicios sanitarios, área de cubículos, sala de juntas, administración y obra exterior. Así lo expresó el director del Tecnológico Macario Quirós Cortés. Gestionamos ante el Tecnológico Nacional de México y que es nuestro sistema en el 2019 para que entrara en el presupuesto y afortunadamente ahora al inicio de 2020, en febrero, nos llegó el oficio de la asignación de este recurso para la segunda etapa y terminación de este edificio que es la unidad académica departamental tipo 2. Este recurso etiquetado al Instituto Tecnológico de Salina Cruz fue transferido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. De igual manera mencionó que el proceso de obra pública es ejecutado por el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, siendo que en la primera etapa se gestionó el recurso para dar inicio como tal a este proyecto. En la primera etapa que fue un recurso del FAM, igual 2017, que nos lo asignó también, que gestionamos y nos lo dio el Tecnológico Nacional de México, un recurso federal, pues pusimos la primera piedra que consistió en la obra negra, como ven, y fue 11 millones y pico que se le aplicó. Quiroz Cortés comentó que este tipo de obras que benefician a la institución académica fortalecerá la formación profesional de cada estudiante. Las 14 aulas lo van a ocupar los estudiantes, ya que ahorita en la actualidad tenemos nosotros 22 aulas y tenemos 1.700 estudiantes la matrícula. En las imágenes Isidro Márquez, informo para Meganoticias, Perla Ochoa.